Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Seguimos en el mes del artista nacional, ya culminando estos últimos días de octubre, diciéndole a todos los compositores, músicos, cantantes, felicidades. Que la sigan pasando de maravilla y sigan componiendo y sigan entregando ese folclor latinoamericano a todo el mundo. En esta oportunidad hablaremos del hijo de Getsemaní, en el departamento de Bolívar, su ciudad capital, Cartagena. Nacido allí, Juan Carlos Coronel. Recordemos un poco de la vida del maestro José Barros y de ese álbum que le hizo precisamente a este gran maestro de nuestra música colombiana. Bienvenido a estos especiales. Gracias, imagínate, yo directamente implicado, porque ya he sabido por todos que en el año 2011 fui nominado y me gané el Grammy con el disco Tesoros, un disco que yo quise representar la obra y vida del compositor más prolífico y más importante desde mi punto de vista que ha dado Colombia en su historia, el maestro José Benito Barros Palomino. Y él fue testigo presencial y fue testigo, de hecho, cuando estaba preproduciendo y escogiendo las canciones y los tonos en el Banco Magdalena que lo fue a visitar y hay testimonios de los hijos, etcétera, y hay imágenes y todo, cuando estuve allá compartiendo con él y así es que imagínate todos esos bellos recuerdos que tengo y para mí es un honor poder saludar al maestro José Barros, que viva la música y el legado del maestro José Barros, porque siento que eso me concierne y siento que eso también me pertenece y me siento involucrado en todo lo que tenga que ver con él. ¿Qué páginas musicales incluyó en ese álbum de las que recuerde y qué le dijo el maestro José Barros en aquel entonces? No, increíble, yo recibí hace muchos años una llamada del maestro hablándome de un ritmo nuevo que él había inventado que se llamaba y lo denominó Catanguele, eso nunca se me olvidó. Yo pertenecí a una disquera que manejaba mi carrera y determinaban qué era lo que iba a grabar y eso en su momento no les interesó, pero en el disco este están incluidas las canciones insignes de él, hablar del maestro José Barros, fácilmente podríamos hablar de 5 o 10 álbumes completos, pero hicimos una obra donde la gente se sintiera representada y donde la gente se sintiera identificada, La Piragua, El Gallo Tuerto, La Llorona Loca, Mompocina, El Vaquero, Violencia, Navidad Negra, Navidad Negra, El Alegre Pescador, Palmira Señorial, hicimos un bolero que me ratificó la familia, que ese bolero lo había hecho y lo había producido y lo había compuesto el maestro José Barros, que es en la orilla del mar. Luna, ruegale que vuelva y dile que la quiero, muy solo y muy triste en la orilla del mar. Hicimos el Chupaflor y bueno, muchas canciones, yo diría que casi todos en el catálogo de las canciones importantes ahí están. Juan Carlos Coronel, polifacético de la canción porque ha cantado baladas, música colombiana, ha cantado salsa, ha cantado los ritmos caribeños, en fin, Juan Carlos Coronel es un gran cantante, un gran exponente de la música folclórica colombiana. Ha estado con nosotros aquí en estos especiales en el mes del artista nacional.